Buenas tardes para todos. Hoy es 17 de noviembre de 2021 y estamos con María Seis, maestra de TRE. María, bienvenida. Es la primera vez que vienes a estas prácticas. Muchas gracias por estar acá y aceptar la invitación. Creo que todos tenemos muchas ganas de conocerte y pues tu curso ha sonado muchísimo. Entonces queremos que nos cuentes un poco de eso. Para los que no se han podido conectar o no se pueden conectar hoy, esta sesión queda grabada en nuestro canal de YouTube este domingo. Este domingo ya se sube. Y quiero que empieces por contarnos de ti. Cuando ya las maestras han venido más de una vez, o sea, dos o tres veces, pues no les pregunto que nos cuentes más porque ya conocemos, pero hoy sí queremos saber de ti. Queremos que nos cuentes cómo empezaste con TRE, por qué empezaste con TRE, cómo ha sido todo este camino para ti tan maravilloso y cómo ha sido este camino tan maravilloso con todo lo del árbol genealógico que es, pues mira nomás la acogida de hoy. Entonces creo que eso es lo más importante. Empecemos por ahí. Ok, gracias Verónica. De verdad te agradezco mucho por la invitación para estar aquí. El año pasado me invitaron para el canal en inglés, justamente cuando iba a comenzar las primeras clases con el árbol, pero me encanta estar aquí con la comunidad hispana para conocernos un poquito, para explicarles un poquito. Bueno, en principio, gracias a todas por esta acogida tan bella, por todas las personas que están aquí. De verdad, de corazón muy agradecida. Bueno, mira, yo comencé con mi práctica de TRE en el año 2004, o sea que tengo como 17 años ya practicando TRE. Y la verdad es que yo siempre he sido una buscadora, siempre como buscando cosas a nivel espiritual. Entonces, bueno, he hecho astrología, tarot, cristaloterapia, todas esas cosas que uno necesita como buscar, como una conexión espiritual, ¿verdad? Es la necesidad, digamos, que está allí en el ser humano. Y siempre he tenido esa necesidad. Una vez, estando ya en Estados Unidos, hablando con una amiga por teléfono, la llamé, ella estaba en Venezuela, y la llamé, conversamos, y me dijo, mira, María Cristina, tú tienes que hacer algo con esta terapia, te tienes que hacer una terapia con esto. Y yo no tenía ni idea realmente de eso. Ella me habló, ¿no? A la terapia de respuesta espiritual, que te conectas con tu yo superior. Y cuando ella me dijo yo superior, yo dije, esto es para mí. Algo adentro me saltó del corazón de una manera impresionante. Y lo que hice es que como estaba ya en California, pues entonces yo ni siquiera me hice una terapia. Yo busqué un profesor en español, porque dije, prefiero hacerla en español. Me siento más cómoda con el idioma. Y la tomé enseguida, la clase, con una terapista que estaba en Los Ángeles en ese momento, muy, 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 muy querida. Entonces allí fue cuando comencé mi incursión, mi viaje por esta maravillosa técnica, ¿no? Y a partir de allí, pues entonces, yo me enganché tanto con la terapia, con lo que estaba viendo, con los resultados, que comencé a estudiar más. Tomé el avanzado un año más tarde, luego me seguí entrenando, me entrené como consultora en el 2010, y luego en el 2014 me consulté como maestra. Trabajé también, he trabajado con la asociación, con la línea de consulta de la asociación, trabajé dos años con ellos, y ahorita soy parte del Comité de Educación de TRE. Yo creo que fue, o sea, fue amor a primera vista, y sigo enamorada de la terapia de TRE. Es una cosa que es tan hermosa y tan completa y tan maravillosa la técnica, que bueno, que bueno, llegó para quedarse, ¿no? Entonces, para explicarles un poquito cómo pasó esta situación con el árbol familiar. Bueno, yo venía trabajando, como todos, limpiando programas, limpiando vidas pasadas, con clientes, enseñando la clase y tal. Comenzó básicamente hace cinco años, como en 2017. La situación fue que yo me traje a mi mamá a vivir conmigo aquí a California, y ella ya tenía 90 años en ese momento, y claro, después de mucho tiempo de no vivir juntas, empezamos a vivir juntas, y empecé a darme cuenta que ella tenía bastantes bloques con muchas cosas de la familia. Entonces, el primer instinto que yo tuve, aparte de hacerle todo tres, yo sabía que había algo allí que había que hacer más, pero no tenía ni idea. Entonces, yo empecé a buscar como ayuda, y la quise ayudar básicamente con un problema de salud que tenía ella en ese momento, un problema crónico, y empecé a hacer decodificación, busqué un decodificador, le hicimos decodificación, y empecé a estudiar la técnica para ayudarla, y de allí salió la psicogenología, que es una rama que se utiliza conjuntamente con la decodificación. Si alguien no sabe lo que es decodificación, es un sistema que decodifica en el cuerpo los conflictos que uno tiene a través de situaciones físicas, especialmente enfermedades, problemas físicos, ¿verdad? Entonces, el decodificador lo que hace es que busca el momento donde ese conflicto se genera en el cuerpo humano, y pues vas allí, eliminas el estrés, y generalmente la gente empieza a sentirse mejor, porque la enfermedad no es otra cosa que una reparación de un conflicto. En pocas palabras, porque no es el tema hoy, pero solamente para dejarlo como información allí. Entonces, bueno, yo empecé a hacerle eso a ella, y conjuntamente haciendo psicogenología para mí, y me di cuenta que cuando yo iba a hacer el árbol, porque la psicogenología tú tienes que tener los nombres de tus ancestros, o tú por lo menos cuatro generaciones, para poder realizar tu árbol. Y yo no tenía ninguna referencia por parte de mi padre. No tengo ninguna referencia por parte de mi padre biológico. Nunca tuve. Entonces, claro, yo, digamos que para mí, aparentemente, no había como una necesidad de indagar allí. De hecho, yo empiezo a estudiar esto por ella, porque yo decía, bueno, ella está mayor, yo quiero que ella se vaya y haga su transición mucho más limpia, mucho más en paz, ¿verdad? Entonces, yo empecé a hacer el trabajo para ella, pero cuando yo hago la psicogenología, para ayudarla, ella me tropiezo con un problema mío. Es decir, no un problema, una situación, realmente. Una situación donde no podía traer, hacer el árbol por la parte del padre, porque no tenía referencia de data, ¿no? Entonces, yo estaba muy frustrada con eso, y de pronto, es como si me hubiera hablado en medio, pero bueno, chica, si tú tienes tres, busca tus ancestros con tres. Y eso a mí fue como, o sea, fue como que se me abrió la mente. En ese momento desperté, y bueno, pues yo superior, pues el que me dio esa información, y yo le dije, tienes razón, no necesito tener los nombres de mis ancestros para poder limpiar. Y así fue como comenzó esta clase, o digamos, esta técnica. Orgánicamente, comenzó a salir toda la información, y yo empecé a ponerla en los gráficos, de manera completamente orgánica, por toda la información que yo había recibido. Entonces, digamos que en esta técnica, tenemos información de constelaciones, de psicogenología, de biodecodificación, es como un compendio de información en los gráficos, de manera muy simple y muy sencilla, que nos lleva al punto de raíz para limpiar lo que hay que limpiar en particular. Entonces, digamos que así fue que hemos salido, yo realicé las gráficos, lo comenté en el comité de educación, y ellos me dieron la bienvenida para que diera la clase, y desde el año pasado estamos dándole a clase. Entonces, digamos que fue, digamos que todo se compaginó para que esta clase saliera, y es para mí un honor poder compartir esta enseñanza, porque es un complemento, he dado cuenta que es un complemento perfecto para tres. ¿Ok? Entonces, así fue como básicamente se dio toda la información, todo el proceso, en manera simple y pocas palabras, porque no me quiero extender mucho con los detalles. Claro, bueno, y por eso se llama hoy, tu sesión de hoy se llama Armonizando Nuestro Árbol Familiar, porque tiene que ver con todo esto que has venido haciendo y tu curso de créditos de educación continua de la Asociación de Abriendo y Limpiando el Poder de tu Árbol Familiar. Va a ser como un pedacito pequeñito de todo eso que enseñas en ese curso. Entonces, si quieres, pues sigue adelante con la meditación y con la limpieza que vas a hacer hoy para nosotros, María, y al final te preguntamos las que tengamos preguntas. ¿Cómo no? Claro, gracias, Verónica. Bueno, entonces vamos a hacer una pequeña meditación para podernos conectar con nuestros ancestros. Primeramente, antes que todo, les quiero decir que este trabajo con el árbol se tiene que hacer de manera individual, ¿verdad? Porque es la recomendación, obviamente, porque así se va más profundo en el propio linaje personal de la persona. Sin embargo, hoy vamos a hacer una meditación y vamos a llamar a los ancestros que estén involucrados de alguna manera con la intención que ustedes van a establecer dentro de esa meditación. Entonces, por supuesto, tenemos muchos ancestros porque somos casi 100 personas aquí en el grupo, pero van a llegar los que estén conectados con el tema que ustedes van a escoger en particular. Solamente ellos son los que van a llegar. Vamos a limpiar solamente cuatro generaciones porque son ocho la limpieza y pues por el tiempo no tenemos mucho tiempo para abarcar las ocho generaciones, pero vamos a limpiar cuatro generaciones. Antes de ir a la meditación, quisiera explicar una cosita que siempre hay como la primera duda con los estudiantes cuando toman esta clase es qué diferencia hay entre un programa y una lealtad, una lealtad falsa o invisible. Porque realmente en el árbol lo que limpiamos son lealtades invisibles, no limpiamos programas. Con tres limpiamos programas. Entonces el programa, ya sabemos, los que conocen la técnica, el programa es una creencia, una creencia falsa, una creencia que tenemos a raíz de una experiencia en vidas pasadas o en esta vida. Una lealtad es una cosa diferente, es una identificación inconsciente de cosas que se repiten. ¿Ok? Entonces esas cosas que se repiten inconscientemente como actos, situaciones que pueden ser alegres y esas son lealtades alegres, no las vamos a tocar porque no queremos, son positivas, pues no necesitamos trabajar sobre ellas. Pero las lealtades que son más, digamos, que son lealtades invisibles que nos bloquean, que pueden ser más negativas, porque son repeticiones de nuestros antepasados. Entonces nosotros, en nombre del amor, lo que hacemos es que repetimos esa misma situación, ese mismo sufrimiento, ese mismo evento que la persona pasó en nombre del amor. Entonces son dos cosas completamente diferentes. Cuando limpiamos lealtades, me he dado cuenta yo que se reduce muchísimo la cantidad de programas. Es muy interesante, hasta el 70% de los programas se pueden reducir si nosotros limpiamos las lealtades con nuestro árbol, ¿no? Entonces, bueno, eso se los quería dejar aquí un poquito en claro y decirle que la información la obtenemos a través de lo que llaman campos morfogenéticos, que muchos de ustedes posiblemente están familiarizados con esto, y a través de estos campos morfogenéticos que existen en cada sistema organizado, es como nosotros obtenemos la información. La familia es un sistema organizado porque tiene reglas, tiene roles, ¿verdad? Y tiene un propósito en particular. Entonces, digamos que este campo energético está flotando entre todos los miembros y aunque no conozcamos, porque, digamos, trabajemos con la generación 8 o 7, esa información todavía está allí. Entonces, lo que uno hace es simplemente es traer la información, hacer la limpieza, sanar el árbol, y entonces despejar y hacer que ese árbol crezca en conciencia, ¿ok? Entonces, para la meditación de hoy vamos a escoger un tema que los invito pues que vayan pensando en el tema en este momento y es un tema, por supuesto, muy particular, es una intención, por ejemplo, puede ser una intención de salud, puede ser una intención de prosperidad, puede ser una intención de relaciones afectivas, cualquier reto que ustedes puedan tener en este momento que quieran, digamos, utilizarlo para participar en esta limpieza global y grupal, ¿ok? Entonces, si ya están todos listos, yo creo que podemos comenzar con la meditación. Ok, entonces les voy a invitar a que, por favor, se sienten cómodos, traten de poner su espalda derecha y los pies en el piso, ¿ok? Traten de estar, como dije, lo más cómodo posible, pero sí, está tratando de tener su espalda derechita, relajando sus hombros y poniendo sus pies en el piso. Y les voy a pedir ahora, por favor, que cierren sus ojos. Tomen una respiración profunda y exhalen el aire lentamente, dejando ir las tensiones en el cuerpo y colocando la pesadez de la parte superior de su cuerpo sobre las caderas para relajarse mucho más. Les pido nuevamente tomar otra respiración profunda lentamente, botando todo el aire y permitiéndose a ustedes mismos relajarse y estar aquí con nosotros. Dejando todas las direcciones afuera de ustedes y colocando su atención en la respiración. nuevamente otra respiración profunda lentamente sintiéndose más y más relajados al soltar lentamente el aire. Ahora les voy a pedir que elijan una situación o desafío o reto que pudieran estar experimentando en este momento. no importa si es grande o pequeña esa intención pueden tener quizás muchas yo quiero que por favor que elijan solamente una y manteniendo esta intención en tu mente y en tu corazón vas a llamar a tus primeros cuatro generaciones de ancestros diciendo por favor cada uno de ustedes cada uno de mis ancestros por parte de padre y madre les pido se hagan presente en este momento por favor cada uno de mis ancestros de las primeras cuatro generaciones por parte de padre y madre les pido por favor que se hagan presente ahora y observen cómo se van acercando pueden venir de diferentes lugares pueden venir de frente de ustedes de los lados pueden venir en sombras pueden venir claritos o simplemente sensaciones de cualquier manera como ellos se presenten es la manera como se tienen que presentar y traten de dejar que la visión les llegue no traten de manipular con la mente o de ponerle alguna intención mental simplemente dejen que ellos se acerquen poquito a poco vamos a dar la bienvenida a cada uno de ellos es posible que se acerquen cerquita cerquita de ustedes los abracen simplemente abran su corazón y su mente para que ellos se vayan acercando y ahora que todos están allí ustedes le van a pedir por favor que los que pertenezcan al lado de su madre se vayan ubicando uno a uno en el lado izquierdo de ustedes en la parte de atrás cada uno de sus miembros de las primeras cuatro generaciones por parte de madre se van a ir colocando en la parte de atrás de ustedes en la parte de atrás en el lado izquierdo y así mismo cada uno de los ancestros por parte de padre se van a ir colocando por la parte de atrás de tu lado derecho y ahora que todos los ancestros están colocados en la parte de atrás tú vas a repetir en silencio sí los reconozco a todos como parte importante de mi vida ahora los puedo ver y los honro sí los reconozco como parte importante de mi vida ahora los puedo ver y los honro por favor les pido me ayuden con esta intención en ese momento ustedes nombran la intención con la cual quieren trabajar por favor les pido que me ayuden con esta intención gracias por estar en mi vida por el legado y el aprendizaje que vienen de todos ustedes hoy me estoy liberando de toda lealtad que tenga hacia ustedes gracias por estar en mi vida por el legado y el aprendizaje que vienen de ustedes hoy me estoy liberando de cualquier lealtad que yo tenga hacia ustedes ustedes representan el pasado y yo represento el presente ustedes todos representan el pasado y yo represento el presente este es mi momento aquí y ahora si por favor gracias si por favor gracias ahora inhala y exhala lentamente y cuando estén listos pueden abrir los ojos entonces ahora voy a abrir la luz familiar voy a pedir permiso para abrir la luz familiar de todos ustedes y que se acerquen los ancestros que van a trabajar con cada uno de la intención que ustedes han puesto en principio ok entonces voy a abrir el árbol y les voy a pedir a todos los ancestros que por favor humildemente nos den el permiso de abrir el árbol de cada una de las personas que están en este grupo limpiando cualquier tipo de bloqueo que pudieran tener sus almas para limpiar las lealtades que van a salir en este momento que están relacionadas con la intención de cada uno por favor yo sé que todo está en perfecto orden amoroso perfecto orden y amoroso orden y aceptamos si el permiso no ha sido concedido el permiso fue concedido y vamos ahora a bajar toda la información de todas las intenciones que ustedes tienen en este momento que colocaron en su meditación para que todos los yo superior de todas las personas que están aquí tengan la actualización de esa intención entonces vamos a comenzar y me están diciendo que el primer ancestro que va a salir es por el lado de la madre y el ancestro que me salió es el ancestro número 21 que es la cuarta generación este ancestro 21 es un masculino un varón y vamos entonces a preguntar cuáles son las áreas en las que la intención de cada uno está involucrado entonces la intención que ustedes están poniendo tiene una correlación con un área en particular vamos a ver cuáles son las áreas dice que la salud dice que las relaciones la personalidad esas son las tres áreas mayormente marcadas con la intención que ustedes tienen en este momento esas son las áreas que vamos a trabajar vamos a preguntar también cuáles son los conflictos que sus ancestros especialmente este ancestro número 21 que es el que sale representando como una representación de los ancestros el primero el 21 cuáles son los conflictos y las injusticias que esos ancestros sufrieron para que ustedes de alguna manera tuvieran esa lealtad con este ancestro en particular dice que son situaciones de herencia dice que son situaciones de exclusión de algún miembro de la familia dice que tiene que ver también con las dobles nacionalidades y diversas lenguas y también tiene que ver con un secreto vergonzoso un secreto un phantom un secreto vergonzoso significa que el ancestro murió sin contarlo a nadie un secreto particular esos son los conflictos que tenemos en este momento cuando se establece cuando se establece ese conflicto dice que en el momento de la concepción estoy preguntando si para todo el momento de la concepción para todos los que estamos aquí dice que 100% acuérdense lo que les dije anteriormente si estamos todos en este momento en esta reunión somos una familia por ser familia es un sistema por ser sistema recibimos esa información a través de los campos morfogenéticos y todos ustedes que están en este momento escuchando esta limpieza recibieron esa alerta en particular en momento a ver si hay algunos otros elementos otros personajes involucrados dice que es parte de la familia de almas que porcentaje parte de la familia de almas dice que el 100% del grupo que estaba aquí este ancestro en particular tiene una relación álmica con ustedes también y vamos a ver que otros bloqueos están involucrados dice que hay espejos repeticiones nudos contratos también laberintos eso es y una vez que tengamos toda esta información ya estamos listos para hacer la limpieza entonces le pedimos al yo superior de cada una de las personas que están aquí en este momento por favor que limpien y sane el árbol familiar de esa persona especialmente el lado estamos trabajando con el lado femenino con ancestro 21 y le pedimos al yo superior que por favor limpie la intención que cada una de estas personas han colocado le pedimos al yo superior de cada uno de ustedes que vaya y limpie el árbol familiar desde la raíz pasando por las ramas las hojas el tronco la corona si hay flores muertas o si hay frutas podridas animales muertos y que reemplace toda la tristeza el sufrimiento la victimización la frustración la ira el miedo como resultado de las realtades invisibles que se han creado para compensar la falta de orden y armonía en el grupo familiar de cada uno de ustedes por el lado de la madre y le pedimos a su yo superior que por favor espíritu yo superior que por favor sane restauren transformen ese árbol en un árbol completamente sano luminoso consciente amoroso alegre equilibrado lleno de paz donde el orden y la armonía se manifiestan cada día en la vida de ustedes cada uno de ustedes se siente en este momento completamente libre amado y protegido por sus ancestros especialmente en el sector número 21 y sobre todo libre de cualquier lealtad que pudiera estar bloqueando ese reto en particular que ustedes pusieron esa intención en particular si por favor gracias si por favor gracias en qué porcentaje se hizo dice que la limpieza se hizo infinitamente vamos a pedir qué porcentaje de todas las personas que están en este momento reciben la sanación dicen que todas y voy a preguntar si hay alguna persona en particular que quedó fuera porque a veces como hay ancestros excluidos puede quedar alguna persona fuera de alguna sanación dice que no y también estoy preguntando si todas las almas de todas las personas que están en este momento están completamente libres están aceptando e integrando la sanación ok ok vamos a ver si hay algún otro ancestro que quiere salir dice que ahora es por el lado del padre dice que es el ancestro número 6 ok el ancestro número 6 en este caso es femenino el anterior era masculino en este caso es femenino y se refiere a la generación número 2 que viene siendo por la parte del padre viene siendo la abuela la bisabuela perdón por parte del padre viene siendo la bisabuela ok entonces vamos a preguntar aquí cuáles son las áreas que están involucradas que se van a limpiar también en relación a la intención dice que son situaciones en el hogar transformación karma dice que tiene que ver algo con dinero áreas de dinero niños algo más y hogar nuevamente es decir que hay varias personas aquí que tienen que su intención disculpe que su intención está relacionada con el hogar ok perfecto entonces vamos a ver cuáles son los conflictos dice que tiene que ver con relaciones amorosas extramaritales tiene que ver también con doble nacionalidad y diversas lenguas con herencias perdidas con un luto incompleto con problemas financieros pérdidas de dinero etcétera que se perdió aquí dice que está todo eso esta es toda la información que va a salir y cuándo se establece la lealtad en este grupo que estamos en este momento aquí ok dice que hay un reemplazo es un reemplazo de hermanos y es para dice que el 90% de las personas que están aquí dicen que hay un reemplazo de un hermano eso significa que puede ser que el hermano haya muerto o el hermano nunca nació o haya sido una pérdida por parte de la madre y entonces hay un reemplazo de la lealtad es decir cosas que están pendientes de ese hermano se repiten en las personas que lo tienen el 90% del grupo que está aquí hay el otro 10% no es de reemplazo y el otro 10% se establece el día de su concepción la lealtad se establece en el día de concepción ok vamos a ver si hay otro involucrado aquí dice que no hay relación álmica con ese ancestro y vamos a ver si hay otro tipo de bloqueo dice que están limpiados también energía residual maldiciones eso está bien y ya entonces vamos a proceder con la limpieza le pedimos espíritu superior de cada uno de los miembros de las personas que están involucradas en este momento que están aquí en la reunión que por favor limpie y sane el árbol familiar en este caso por parte del padre de la intención que cada uno de ustedes pusieron al principio en la meditación vamos a pedir a pedir la superior espíritu también que reemplace limpia reemplace cualquier situación que pudiera haber en cualquier parte del árbol desde la raíz hasta la copa incluyendo hojas flores o frutos limpiando también todo lo que es la tristeza el sufrimiento la victimización la frustración el miedo como resultado de las lealtades invisibles que se establecieron por la falta de orden y armonía en el árbol familiar en este caso por parte del padre por favor superior sana restaure y transforma este árbol en un árbol completamente sano y luminoso amoroso alegre equilibrado y lleno de paz donde el orden y armonía se establece y se manifiestan en cada uno de los miembros de ese árbol familiar por parte del padre ustedes cada cualquier lealtad que pudiera estar bloqueando esa intención que ustedes establecieron al principio si por favor gracias y si por favor gracias entonces se estableció 100% infinito la limpieza en cada una de las personas que están aquí y vamos a ver si ellos tienen algún regalo para ustedes el regalo es poder algún otro balance gracias libertad entonces vamos a pedirle a yo superior muchísimas gracias vamos a darles gracias a esos ancestros por estos regalos que hoy en este momento están recibiendo cada uno de nosotros cada uno de ustedes lo recibe con amor y respeto y le decimos a yo espero que lo baje a su nivel de conciencia para que ellos se puedan expresar conscientemente listo 100% perfecto ok vamos a preguntar si hay alguna otra cosa más algún otro ancestro involucrado aquí dice que no entonces me puedes dar seguridad de eso si hay algún ancestro escondido dice que no perfecto entonces salieron dos ancestros uno por parte del padre de la madre en estas cuatro generaciones ya la intención se limpió armonizar para poder armonizar ese árbol y que cada una de las intenciones comience a fluir perfecto entonces vamos a cerrar el árbol le decimos a los ancestros cada uno de los ancestros de todos los que están involucrados aquí en estas 90 y casi 100 personas les damos las gracias por la apertura del árbol y los aceptamos y los honramos como parte importante de vivir en este planeta ustedes pertenecen al pasado y nosotros pertenecemos al presente somos libres de cualquier tipo de lealtad que pudiera bloquear esta intención en particular gracias 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 en qué porcentaje es el arroz 100% perfecto bueno esa es la limpieza de estos dos ancestros del día de hoy muchas gracias maría de nada ya tienen ya tienen abiertos micrófonos si quieren pueden hablar en todo caso te están dando las gracias te dicen que hermoso y maravilloso fabiola borges es consteladora y dice que le llamó muchísimo la atención la pues este tema y esta práctica y gracias 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 infinitas no sé si alguien tenga alguna pregunta verónica mariana rodríguez te habla cómo estás hola mariana cómo andás qué lindo estar aquí maría cómo estás maría gracias quería preguntarte algo yo hice el curso con con vos con respecto a la intención que siempre nos manifestaste que sea en positivo a veces se me complica hacer la intención entonces yo le pregunto a yo superior que me ayude a hacer la intención y que me ayude a a establecerla me va me manda el 6b y me da algunas pistas está bien sí claro claro o sea la idea es que tú te conectes con tu yo superior y por supuesto puedas establecer tu intención la intención siempre digamos que de un tiempo para acá yo superior ha sugerido que sea en positivo porque el hecho de que ustedes ya tengan la intención en positivo ya tienen el 50% del trabajo ganado uno siempre piensa en el problema en la situación en lo que me molesta en lo que está bloqueado si ustedes por ejemplo tienen una situación de salud que es real bueno ustedes la intención es tener una salud excelente o sentirme con energía esa sería digamos y así pasa con todo así que Mariana estás muy bien es una ayuda y me parece que lo estás haciendo muy bien muchísimas gracias de nada gracias por participar yo tengo una pregunta María dígame gracias mira cuando hablas de las lealtades de los ancestros hacia los ancestros digamos que los tipos de lealtades son siempre digamos como reemplazar o repetir la misma la misma vida o cuáles son los tipos de lealtades mira lealtad es todo aquello que es una repetición es todo aquello que es una repetición es diferente al programa el programa viene por una acumulación de una creencia en relación a un evento por ejemplo si ustedes siempre pongo ese ejemplo en mis clases porque es súper sencillo si ustedes toman un avión hacia Hawái o hacia Madrid o hacia otro lugar y quieren ir a vacaciones y casi mueren en el avión porque se va a estrellar en ese momento ustedes están creando un programa de que por ejemplo el programa puede ser bueno es peligroso viajar en avión entonces posiblemente sus viajes se vean complicados y bloqueados por esa experiencia en particular es un sistema de creencia es una creencia porque volar en este caso no es bueno ni malo sino que es entonces de acuerdo a la experiencia ustedes acumulan un programa en el caso de lealtades es completamente diferente no es programa es una información que está en el árbol porque el árbol tiene conciencia y tiene alma en sí mismo el árbol familiar tiene conciencia y tiene alma y el propósito de ese árbol familiar es la sobrevivencia o la supervivencia o la preservación de la especie básicamente ¿no? entonces como esa es la intención básicamente del árbol entonces la información que está corriendo allí de experiencias de las personas por ejemplo si un abuelo se mudó de un país a otro ¿verdad? y fue muy difícil porque sufrió se enfermó no tuvo dinero o sea fue tan difícil el viaje de un lado a otro fue expulsado del país estamos poniendo un ejemplo ¿verdad? fue expulsado del país tuvo que irse a otro país entonces esa experiencia de ese ancestro hubo una experiencia de sufrimiento ¿verdad? entonces esa persona bueno está allí y esa experiencia queda plasmada en el árbol entonces las generaciones posteriores las que venimos posteriores en nombre del amor decidimos es como si le dijéramos no te preocupes si tú sufriste yo voy a sufrir contigo no estás solo es como una necesidad de repetir una situación en nombre del amor y lo que sucede es con esto es que vamos bloqueando nuestras propias intenciones que se va bloqueando nuestra propia vida y el árbol en vez de crecer empieza a morir porque no hay no hay oportunidad de que pueda respirar en libertad o en amor porque hay demasiadas lealtades ¿me explico? entonces la diferencia está en que el programa es un evento en particular una creencia en cambio la lealtad es simplemente una repetición en nombre del amor ¿me explique? sí o sea que es una repetición de un patrón de comportamiento independientemente si es si es positivo o negativo la lealtad positiva es todo aquello que te proporciona cierta cierto placer pues cierta cierta comodidad tu vida fluye con los positivos no lo queremos eliminar ¿verdad? lo que queremos es es simplemente limpiar la lealtad que es mucho más retadora entonces la lealtad es una repetición sí pero no es consciente porque nosotros no lo hacemos si una persona tiene un problema de salud ¿verdad? no lo estás haciendo consciente sucede hay un conflicto en ese árbol por otros otros ancestros que pudieron haber sufrido algún tipo de enfermedad ¿verdad? y entonces nosotros en nombre del amor eso es porque está en los campos morfogenéticos de una manera completamente invisible entonces uno la responsabilidad de las generaciones que vienen posteriores es tratar de aliviar ese árbol para que ese árbol crezca pero como no sabemos la información en vez de limpiar y liberarnos de eso lo que hacemos es que repetimos porque claro estamos inconscientes entonces repetimos eso podía ser una conducta podía ser un evento pero no es consciente ¿me explico? sí mil gracias excelente explicación muchas gracias por nada Liliana Luchi si tú que alzaste la mano gracias Verónica y gracias María por este espacio una pregunta ¿cómo cómo enumeran los ancestros? o sea ¿cómo sabemos quién es el 21 cuál es el 6? ¿cómo sale ese número? hay unos gráficos que yo creé y hay un biograma ¿verdad? donde tenemos las cuatro generaciones las ocho generaciones tenemos varios gráficos y ellos están enumerados de acuerdo de acuerdo a a como es decir ella comienza básicamente no sé si pudiera en este momento enseñar algo aquí que pudieran verlos fíjense estos están aquí están ¿lo ves? ¿ves un círculo? ¿verdad? y este es el lado de la madre y este es el lado del padre aquí están los números ¿verdad? ellos comienzan con el lado del padre que el lado del padre es considerado el flan de la familia ¿verdad? el que se supone que tiene que dar soporte económico y social le da una posición a la familia y sigue continúa con el lado de la madre fíjense que el número 1 del 1 al 20 es el lado del padre y después del 3 al 28 es el lado de la madre entonces comienza con el padre y se van intercambiando esta es una manera de saber los números ¿ok? la otra manera de saber los números es a través del biograma se los voy a enseñar aquí este es el biograma exactamente lo mismo aquí tenemos el lado del padre aquí tenemos el lado de la madre y cada uno lo vamos viendo fíjense si ustedes están ubicados aquí este viene siendo el padre que es un triángulo y este viene siendo la madre que es un circulito y aquí vienen los abuelos y aquí vienen los bisabuelos y aquí vienen los tatarabuelos son cuatro generaciones y uno lo que hace es pedirle espíritu que me dé el número entonces son cuatro generaciones aquí y hay otro gráfico que muestra las otras cuatro generaciones ahora es importante saber que los ancestros comienzan con los abuelos no con los padres entonces realmente estamos limpiando ocho generaciones pero estamos limpiando tres generaciones siete generaciones de ancestros ok a veces tenemos lealtades por nosotros por nuestros propios padres y claro se limpian pero ellos no son considerados ancestros sino que los abuelos son considerados a partir de los abuelos son los ancestros gracias por nada María sigue tú perdón qué pena están alzando la mano ah discúlpame yo no sé cómo es esto uy qué pena hola María hola 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 Tania María quiero hacerte una preguntita yo yo acusé contigo y siempre hay que comenzar por las cuatro primeras generaciones siempre no no tú preguntas a yo superior sí porque lo que sucede es que tú vas al tú vas al ancestro más inmediato que tiene esa lealtad contigo ok ahora hay que entender que como son ocho puede ser que este ancestro que tú tienes que pertenece a la generación tres esté conectado con uno que pertenezca a la generación ocho ¿verdad? entonces a veces tienes que ir al tres y luego tienes que ir al ocho a veces no a veces vas simplemente a las otras cuatro generaciones entonces tú simplemente preguntas espíritu ¿a dónde tengo que ir? ¿tengo que revisar las primeras cuatro o tengo que revisar las otras cuatro? ah ok me ha salido eso gracias María que te fea el saludo Patricia sigue tú estás silenciada y no te oímos María ya diga en el orden de ideas que estás comentando entonces trabajamos con ocho generaciones de ancestros y si tenemos estas lealtades mi pregunta es ¿cuántas sesiones tú estimas que necesitamos para limpiar todas estas lealtades con los ancestros? bueno mira es una excelente pregunta Patricia gracias la manera como le llegamos a los ancestros no es directamente ir hacia los ancestros porque ellos generalmente se esconden y no hay ninguna no hay ninguna motivación para que ellos aparezcan ¿no? entonces la manera de entrarle es teniendo una intención porque la intención es como un hilito de la madeja ¿verdad? y esa intención como está en este momento es un reto para ti entonces tú tienes la pasión por limpiar esa intención entonces les das como la puerta abierta para que ellos vengan y te ayuden ¿ok? o por lo menos aparezcan y tú puedas limpiar las lealtades entonces ¿cuántas sesiones necesitas por intención? mira mi experiencia es que una vez que tú trabajas con una intención con el árbol aparecen los que tienen que aparecer en ese momento ya no están limpios infinitos yo te diría que esperes unos 3 o 4 meses si no ves resultados para abrirlo nuevamente pero yo no he tenido ninguna experiencia que tenga que abrir el árbol más de 3 veces para una intención eso se limpia casi inmediatamente ni siquiera hay que repetir ni siquiera salen los mismos ancestros no hay que repetir lo mismo como a veces sucede con programas que los programas son capas ¿verdad? con las lealtades no hay capas simplemente que tú vas llamando a los ancestros que están involucrados con esa lealtad en relación a tu intención María y lo que se limpia en ti lo que estás limpiando esas lealtades con los ancestros también se limpia en tus hijos en tus descendientes mira cuando tú haces la limpieza para ti estás automáticamente ayudándolos a ellos automáticamente ¿ok? ahora dentro del proceso y dentro de la clase tienes también unos gráficos para trabajar con 7 generaciones hacia adelante es decir que parte del proceso es tú limpias tu intención con tus 8 8 generaciones y luego pregúntas si hay algún descendente que ya tenga esa preprogramación de tu propia lealtad porque puede ser que ya la tengas ya la tengas entonces y puede ser que en en alguno de los casos en la mayoría de los casos bueno depende de la persona se limpian inmediatamente pero es bueno siempre preguntar si hay una preprogramación para los descendentes de esa intención de esas lealtades entonces tú los aprovechas y los limpias y lo que haces con esto es que les dejas el camino abierto a los que vengan gracias de nada Patricia gracias por la pregunta Vivi sigue tú disculpa desde ya porque no puedo abrir la cámara porque si no se corta el intranet me llamó la atención en mi caso que cuando había que intencionar no te oímos bien Vivi puedes hablar un poco más fuerte por favor María ¿tú la oyes bien? no no la escucho bien no si quieres escribe tu pregunta tal vez si perfecto vale Karin cuéntanos hola bueno muchas gracias por la oportunidad yo hice el curso y quería ver si podía hacer una pregunta concreta respecto a María en realidad tengo dos pero básicamente son así concretitas cortitas cuando vamos a las áreas de la lealtad en el curso vimos también una posibilidad de investigar un poquito más más en profundidad por ejemplo en hogar le cuentan esto que no lo hice no por ejemplo si sale hogar ver algunos otros condimentos respecto de qué específicamente hogar a mí me sucede me sucede que cuando yo hago mis trabajos personales para mí para mi familia bueno voy porque es como que ubico malos ancestros pero cuando viene un consultante ver una persona con su intención siempre suelo llevar un poquito más de tiempo para buscar bien la intención para definirla pregunto siempre con yo superior hasta que no me da 100% trabajo bastante con eso no sé si a lo mejor es una obsesión mía esa sería mi pregunta y la segunda suelto más el tema de buscar tanto en la lealtad de cada cosa porque siento que el trabajo se hace igual que espíritu esté igual y me ha pasado que a veces cuando voy mucho en el detalle digamos como que el consultante se pierde o quiere saber o va y digo a veces siento como que se desdibuja el sentido profundo que es deliberar o sea sacar un poco la cabeza y dejar fluir entonces quería preguntar si medianamente este criterio que estoy desarrollando me dejo llevar un poco a veces pregunto yo superior y a veces digo bueno no como que suele mi trabajo personal si voy al fondo a veces quizás tendría que soltar un poco más pero en los consultantes trabajo más en la intención como para que después fluya un poco y me baso mucho en que le queden los regalos esto último yo no sé si esta manera de encarar en esta práctica porque yo tomé este curso hace poco si en esta práctica estoy siendo llevando una orientación adecuada esta es mi pregunta gracias gracias Karin bueno mira este procedimiento es un procedimiento base verdad a mí me gusta bueno decir que tú dejas de llevar por lo que el espíritu te va diciendo hay clientes que necesitas ir más en fondo hay otros clientes que no necesitan más en fondo sale mucho más fluido y con menos información que la realmente necesitas yo creo para mí lo más sencillo es lo mejor para mi propio trabajo pero es que a veces los clientes ni siquiera el cliente te lo está verbalizando sino que tú sientes que hay algo allí que se tiene que ir más profundo entonces yo te diría que especialmente tú tienes además un background o sea tienes un conocimiento aparte de lo que es constelaciones psicogenología y demás entonces yo te diría que bueno déjate llevar por espíritu y pregunta si puedes involucrar otras cosas ok no te limite para nada gracias ya ha pasado ya pasó la hora de la sesión la hora que teníamos destinada entonces lo que voy a hacer es le voy a dar paso a dos personas más que no han hablado para que te hagan la pregunta yo sé que este tema da para estar acá horas y horas y horas conversando lo tengo clarísimo pero pues tenemos el tiempo limitado entonces le voy a pedir a Olga que sigue como en turno que te haga la pregunta Olga no te oímos ahora sí ahora sí bueno María encantadísima porque yo de este tema no le había entrado porque como tenía un ancestro que desconocía todo entonces yo nunca me metí pero ahora estoy bueno me llama mucho la atención que solamente no sé porque no he visto nada si en los ancestros salen tíos tíos abuelos o qué sé yo ¿no? te hago esta pregunta porque yo he observado que en mis hijos en dos de mis hijos hay cosas de autíos o sea como comportamientos muy parecidos a los tíos entonces digo oye será solamente madre padre abuelo o sea el par nada más o entra todo ese sentido que antes las familias eran muy numerosas no me imagino cómo será eso sí gracias Olga mira en este trabajo es directamente la línea es decir padres abuelos abuelos ahora ahora hay un gráfico que dice otros personajes entonces allí están involucrados también entonces hay tíos hay 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 primos hay padrinos hay una serie de personajes que pueden estar involucradas con la lealtad en sí mismo ¿ok? entonces en ese caso no hay que ir directamente pero va a salir si realmente la lealtad los conecta con ellos ajá y otra cosa el taller no pasa son live porque a mí ya me dejó esto loca ahorita hay muchas hay muchas preguntas del curso entonces si quieres Olga déjame que hagan la última pregunta y les cuento un poquito del curso porque hay varias preguntas en el chat del curso ok vale gracias Natalia hola María ¿cómo estás? hola Natalia oye este muchas gracias por la por el la sesión que nos diste la realidad es que creo que le ayudó al 100% de los que estamos aquí tengo dos preguntas la primera es vi que varios están preguntando y también pregunta mía ¿cuándo vas a dar curso en español próximamente? y la segunda es mencionaste algo de laberinto tengo anotado aquí que hablaste de espejo repetición nudo contrato y laberinto laberinto ¿cómo lo abordas desde la TRE desde el árbol genealógico? sí bueno el laberinto en este caso es cuando la situación está como perdida no encuentra la vía hacia afuera para ser liberado entonces está como encerrado en un laberinto como en un no encuentra la salida entonces es mucho más difícil pues que se libere si no incluyes los laberintos y yo superior te lo voy a decir ok perfecto ¿y el curso? ¿cuándo lo vas a dar? bueno ya les cuento ya es que hay muchas preguntas super super el curso super gracias de nada gracias ya les bueno una preguntita que me parece interesante decirlo Verónica disculpa que lo pusieron en el chat mire cuando hablamos de descendiente no tiene si usted no tiene mi hijo no tiene nada no importa yo no tengo hijo pero tengo hijos de primos entonces es todas las generaciones futuras es dentro de la familia no importa si sean directamente de uno o sean de primos o sean de retidos o sean de hermanos ok entonces esas son las próximas generaciones gracias Verónica bueno tienes muchas preguntas María quedan muchas preguntas entonces te invito a que nos vuelvas a acompañar el año entrante en otra práctica para que acabemos de resolver todas las dudas que tenemos y del curso les cuento que el año entrante el curso está programado para hacerse en mayo en agosto y en noviembre y probablemente va a haber otro en febrero eso se está definiendo por parte de la asociación en este momento pero dos meses antes en las redes en Instagram en Facebook van a tener toda la información como la han tenido durante este año para que se inscriban inscríbanse rápido porque siempre se acaban los cupos como más o menos en cinco días ya no tenemos los cupos disponibles entonces pues las invito a que se inscriban rápido para las que se conectaron tarde les recuerdo que la sesión de hoy queda grabada en nuestro canal de YouTube el domingo queda grabada también les cuento que el mes entrante el 15 de diciembre a esta misma hora vamos a tener la sesión de práctica con Débora Ramos Débora hizo una sesión el mes pasado en inglés hablando de abundancia y recibimos muchísimas muchísimos mensajes pidiendo que la hiciera en español entonces la vamos a tener el próximo mes con Débora en español y María bueno gracias a ti por haber aceptado esta invitación por todo esto que nos has enseñado hoy que es maravilloso todo lo del árbol genealógico y te estaremos contactando nuevamente para que el año entrante nos nos vuelvas a ayudar y a estar acá con otra sesión de estas porque se quedaron muchas muchas preguntas en el camino gracias y a todos mil gracias por conectarse y por estar acá con nosotras gracias Verónica para mí un placer estar aquí y volver así que estoy a la orden perfecto María mil gracias y gracias a todos por conectarse y Gracias por ver el video.